¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues, y tú no me entiendes, y... A ver, tranquila, no me pasa nada... Ay, ya, ni que me fuera a decir qué, o sea... Ya, a ver... ¿Qué le vas a decir? La verdad, como que... Me caes súper bien, eres buen chavo, pero últimamente nos estamos peleando mucho... Como que te quiero entender, y me quieres entender... Pero me caes súper bien, y... Y aunque a veces discutimos... Por simples tonterías... Y admito que hay momentos en que adoro tus manías... Yo... Sigo lo... No... No... No, no, no... 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 Ya... Bien, sí... Hola... Es que... Es que hay veces que... Como que últimamente he pensado que no, no me entiendes... Y estamos en diferentes canales, como que... Yo no siento la vibra, no sé, tú eres súper buen chavo y me caes súper bien. Me la paso muy bien contigo, pero es que no eres tú, soy yo, como que no. ¡Gracias!